Música Culiatán, Sinaloa, una joven maestra auxiliar muerta, una maestra jubilada y otro joven heridos de gravedad fue el saldo que dejó un atentado a balazos por sujetos armados en el interior de un domicilio ubicado en la colonia popular. La Ocisa fue identificada como Itzel Aide, de 27 años de edad quien perdió la vida en el lugar, y de quien se dijo era maestra auxiliar en un jardín de niños, asimismo, las Dos personas heridas fueron identificadas como Luis de 21 años quien se dijo era intendente en una escuela y hermano de Aide y Elsa de 53 años de edad maestra jubilada y madre de ambos. Los hechos fueron reportados a las autoridades alrededor de las 7 y 20 horas de ayer en la calle Río Nazas, entre Río Lerma y calle Guadalupe Victoria en la colonia antes mencionada. Luego de recibir el auxilio prehospitalario ambos heridos fueron trasladados a un hospital, donde quedaron bajo estricta vigilancia médica y policial. Se reporta que el estado de salud de Luis es grave. Ya eran pasadas de las 7 horas cuando una llamada al 911 alertó a las autoridades sobre un atentado a balazos en el interior de un inmueble de dicho sector. Los uniformados al tener conocimiento de la dirección se trasladaron inmediatamente al lugar, mismos que al llegar se percataron de que en dicho atentado resultaron heridas tres personas por lo que acordonaron el área y llamaron al equipo de auxilio. Los hechos de acuerdo con los datos proporcionados en el lugar de los hechos presuntamente varios sujetos llegaron a dicha casa a bordo de un vehículo, de donde uno de ellos descendió de la unidad con pistola en mano y preguntó por Itzel. Vecinos corrían a dar auxilio, haciendo caso omiso a las indicaciones de las autoridades. De acuerdo con las autoridades, la mamá de esta le impidió el paso y luego de forcejear con el agresor este le disparó dejando la herida. Al escuchar las detonaciones el hijo, salió al porche y también fue herido de bala por el agresor que se introdujo a una de las habitaciones donde se encontraba Itzel, quien al parecer estaba acompañada de su hijo de cuatro años de edad. Presuntamente el agresor al tener de frente a Itzel le disparó por lo menos en dos ocasiones. Tras los disparos el menor salió corriendo de la casa y fue protegido por una vecina. Luego de haber cumplido con su objetivo el presunto pistolero abordó de nuevo el vehículo para posteriormente huir, junto con sus cómplices. Después, acordonamiento al escuchar las detonaciones los vecinos salieron de sus casas para saber lo que ocurría, fue entonces cuando se percataron que la maestra Elsa se encontraba afuera acostada en la banqueta del domicilio, su hijo en la sala de la casa y su hija en uno de los cuartos, los tres gravemente heridos por lo que llamaron a los paramédicos de la Cruz Roja, mismos que en minutos arribaron al lugar. En dos unidades médicas fueron trasladados los lesionados a diferentes hospitales. Foto, el debate luego de ser alertados policías, investigadores y peritos de la Fiscalía General de Justicia acudieron a realizar las diligencias correspondientes. De los responsables no se pudo dar características. Se dijo que no se explicaban lo que había ocurrido, ya que se trataba de una familia que siempre se ha dedicado a la docencia. Hasta el cierre de la presente edición se desconoce el calibre del arma usada, solo se dijo que era un arma corta. El cuerpo de la joven fue trasladado al anfiteatro, donde se le practicarían los estudios correspondientes como lo establece la ley, para después entregarlos a sus familiares. En esta nota, Culiacán-Colonia Popular atacan a familia.